La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y se te tratan como un delincuente No es tu culpa Dale gracias a la gente que arrancará el problema de raíz Que cambiaron el gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia Esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo Yo ya no soy un pendejo que no vaya a los huesos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive la pobreza Nadie hace nada porque a nadie le interesa La gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere que pegan sus cabezas Y le das más poder al poder No te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal Dame, 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 dame todo el poder Para que te demos en la madre Gimmy, 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 gimmy todo el poder So I can come around to the other Dame, 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 dame todo el poder Para que te demos el amadre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to the other Dame, 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 dame todo el poder 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 Porque no nacimos donde no hay que comer Porque no hay preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No lo somos, viva México cabrones Que se sienta el power mexicano Que se sienta todos juntos como hermanos Porque somos más, jalamos más parejo Porque estar siguiendo una bola de pendejos que nos llevan Por donde les conviene Es nuestro sudor lo que los mantiene, los mantiene Comiendo pan caliente Es el pan, es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimmy, 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 gimmy todo el poder So I can come around to the earth Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimmy, 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 gimmy todo el poder So I can come around to the earth Dame, dame, dame todo el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, dame, dame todo el poder Dame, dame, dame todo el power Al plazo unido, jamás será vencido El teto y el oído, jamás será vencido Dame, dame, dame todo el poder Para que te demos en la madre Gimmy, gimmy, gimmy todo el poder So I can come around to the earth So I can come around to the earth Yeah Eso fue Give Me the Power de Molotov Ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales Como Jimmy Betts En YouTube, TikTok, Instagram y Facebook Y si quieren ver los lives que hago todos los martes a las 8pm hora del pacifico Vayan a la página de Facebook Mi Mundo Hazel Rock Y si quieren leer artículos interesantes sobre The Beatles Vayan a la revista digital El Club del Rock Así que ya lo saben, si tienen internet ahí nos vemos ¡Sigan rockeando!